Nuestro servicio de adoración en esta noche Señor, gracias te damos este día Señor tan bendecido que nos has dado Padre te damos toda la gloria en esta hora Señor, nos acercamos a tu presencia con regocijo Señor Con agradecimiento en nuestro corazón por un día más de vida que nos das Gracias Señor por cada hermano que ya está en este lugar Señor Por los hermanos que aún vienen en camino Padre te pedimos que los traigas con bien Hacia este lugar Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor que tu presencia en este lugar sea una realidad esta noche Gracias te damos Señor por este lugar que nos has dado Señor para poder reunirnos y adorar tu nombre Señor te damos a ti toda la gloria, toda la honra Padre Gracias Señor Jesús porque solamente tu Señor mereces toda la gloria y toda la honra Señor Gracias por cada señorita y cada joven Señor que va a estar en esta noche Padre adorando tu nombre Escuchando tu palabra Señor Señor te pedimos que tu presencia Señor pueda tocar los corazones a través de tu palabra A través de la adoración Señor en el nombre de Jesús a través de la alabanza Señor Jesús A ti elevamos nuestra adoración y nuestra alabanza esta noche Te pedimos Señor que la recibas como olor fragante Padre Que subas Señor como perfume hacia tu trono Señor de gracia Ese trono Señor recibe Señor nuestra alabanza en el nombre de Jesús Padre Gracias Usted que ha llegado a este lugar levante sus manos, cierre sus ojitos y comience a adorar al Señor No es una casualidad que usted esté en este lugar Dígale Señor hoy quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Y darte a ti toda la gloria, darte a ti todo el honor Te damos gracias Señor Jesús Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia Llena este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Lle este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Lle este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Te adoramos Señor, te adoramos Levantamos nuestras manos porque eres digno de la gloria Digno de la honra Señor Confiamos Señor Que nos van a ser en cada uno de nosotros Señor Tu voluntad, tu vida perfecta Padre Que estamos terminando Señor el camino Y vamos Señor al centro de tu perfecto propósito Padre Aunque aún no lo veamos Padre Aunque aún no lo veamos pero creemos Confiamos en ti, tenemos fe Señor que así será Padre Te adoramos Señor y te damos gracias Padre Recibe toda la gloria Señor Recibe toda la honra Padre Recibe Señor la alabanza de un pueblo que te adora Padre Un pueblo que te busca Padre Que anhela tu presencia Que anhela el toque de tu Espíritu Santo Señor Te adoramos, te exaltamos Rey de Reyes Poderoso Levantamos nuestras manos Señor Levantamos nuestras manos Padre para darte la gloria Para darte la gloria Para darte Señor nuestra alabanza Padre Para darte un cántico nuevo Señor Desde lo profundo Señor de nuestro corazón Padre Recibe la gloria Padre Recibe la honra Padre Oh glorioso Salvador te damos gracias Te damos gracias por permitirnos Señor Esta libertad Señor de adorarte Esta libertad Señor de reunirnos Señor Juntos en armonía Padre Para unirnos Señor en una sola voz Señor En un solo canto para decirte que eres santo Que eres digno de la gloria Padre Para venir Señor a tu presencia Padre Y darte gracias por todas sus maravillas Señor Gracias, gracias porque tu Señor Nos has traído Padre Porque anhelas escuchar ese canto de tu pueblo Padre De tu amada Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Y hoy venimos a adorarte, exaltarte Padre Porque sabemos Señor Que tu habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Padre Tú te mueves Señor en medio del cántico de tu pueblo Padre Gracias Señor Te adoramos Rey de reyes y Señor de señores Oh maravilloso Jesús Tú eres digno de la gloria, digno de la honra Exaltado seas Por los siglos y los siglos Amén Aleluya Aleluya Levante sus manos hermanos de la gloria De la gloria al que lo merece Al Rey de reyes y Señor de señores Hoy cantamos, hoy nos gozamos porque Él nos ha permitido tener un día más Porque Él nos ha traído hasta el día de hoy Tan solo para darle la gloria y la honra porque Él la merece Maravilloso es el Señor Jesús Él reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Él reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré ¡Aleluya! 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 Maravilloso es el Señor Jesús Él reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Él reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Él reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Él reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Él reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Él reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Cantico nuevo al Señor celebraremos Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Cantico nuevo al Señor celebraremos Y todos juntos sus maravillas proclamar Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Levanten sus manos Al Señor celebraremos Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Y todos juntos sus maravillas proclamar Sus maravillas proclamar Sus maravillas proclamar Sus maravillas proclamar Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado ¿Cómo no decirte que yo te amo ¿Cómo no decirte que yo te adoro ¿Cómo no decirte que eres mi vida Que eres mi todo Jesús nazareno ¿Cómo no decirte que yo te amo ¿Cómo no decirte que yo te adoro ¿Cómo no decirte que yo te adoro ¿Cómo no decirte que yo te adoro Que eres mi todo Jesús nazareno Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí, Jesús amado Cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que eres mi vida Que eres mi todo, Jesús Nazareno Cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que eres mi vida Que eres mi todo, Jesús Nazareno Santo, santo, santo Es el Señor de un todopoderoso Digno, digno, digno De recibir la gloria y el honor Cristo, Cristo, Cristo Rey de los elegidos Y los cielos y los fieles Justo, justo, justo Fuente de agua viva y amor Santo, santo, santo Es el Señor de un todopoderoso Digno, digno, digno De recibir la gloria y el honor Cristo, Cristo, Cristo Ven de los elegidos y los fieles Cristo, justo, justo Fuente de agua viva y amor A todo el que venciere Corona de oro fino yo le daré Le pondré un nombre nuevo Con vestidura blanca en mi trono Con vestidura blanca lo vestiré Como yo he vencido Con vestidura blanca lo vestiré A todo el que venciere Corona de oro fino yo le daré Le pondré un nombre nuevo Con vestidura blanca lo vestiré Como yo he vencido Como yo he vencido Conmigo en mi trono reinarás Santo, santo, santo Es el Señor de un todopoderoso Digno, digno, digno De recibir la gloria y el honor Cristo, Cristo, Cristo Rey de los elegidos y los fieles Justo, justo, justo Justo, justo Fuente de agua viva y amor Santo, santo, santo Es el Señor de un todopoderoso Digno, digno, digno De recibir la gloria y el honor Cristo, Cristo, Cristo Rey de los elegidos y los fieles Justo, justo, justo Justo, justo Fuente de agua viva y amor A todo el que venciere Corona de oro fino yo le daré Le pondré un nombre nuevo Con vestidura blanca lo vestiré Como yo he vencido conmigo en mi trono reinará A todo el que venciere Corona de oro fino yo le daré Le pondré un nombre nuevo con vestidura blanca lo vestiré Como yo he vencido conmigo en mi trono reinará Aleluya Aleluya Anhelamos la presencia del Señor Anhelamos esa promesa tan hermosa de su venida Y toda la iglesia Y toda la iglesia le dice así al Señor Porque estamos deseando ese momento Te espero Señor te espero porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor te espero porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor te espero Porque tú eres lo único que tengo Te espero porque tú eres lo único que tengo Cantándote alabaré Orándote Deérale porque tú eres lo único que tengo Cantándote alabaré Cantándote, alabaré, orándote, esperaré, porque tú eres lo único que tengo Porque tú eres lo único que tengo Aleluya Nos gozamos en la presencia del Rey de Reyes, nos gozamos en su alabanza, en su adoración Le damos gracias porque nos permite estar aquí Le damos gracias porque muchos no están, pero Él nos ha dado la oportunidad a nosotros De poder estar aquí, de estar en este momento levantando nuestra voz Porque como dice la palabra, en la tumba ya no hay voz En el sepulcro ya no hay alabanzas En el sepulcro ya no se levantan las manos Ahí ya no hay nada Y muchas veces nosotros estamos cansados Estamos agobiados por las aflicciones de la vida Y nos olvidamos que tenemos un Dios tan poderoso y tan grande Que a pesar de las circunstancias Que a pesar de lo que estemos pasando, Él es digno de gloria Que Él merece ser alabado No importa nuestra condición, nuestras circunstancias No importa quien se vaya o quien se quede Pero Él permanece para siempre Jehová de los ejércitos permanece para siempre Por toda la eternidad Y ahora que estamos aquí, que podemos rendirnos Deje la vergüenza a un lado Deje la tristeza, deje el dolor, deje los problemas Porque estamos ante un Dios eterno Ante un Dios que es digno Y que merece ser alabado Tan solo porque Él es Dios Venimos ante Ti, Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanzas Y de adoración Y de adoración Venimos ante Ti, Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanzas Y de adoración Porque Tú eres Rey de reyes Y Señor de señores Tú eres digno De que todos te adoración De que todos te adoren Porque Tú eres Rey de reyes Y Señor de señores Tú eres digno De que todos te adoración De que todos te adoren Venimos ante Ti, Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanzas Llenos de alabanza Y de adoración Llenos de alabanza Venimos de alabanza Venimos ante Ti, Señor Venimos ante Ti, Señor Con corazones sinceros Venimos ante Ti, Señor 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 Tú eres digno, de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno, de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno, de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Hermano, hermana, este es el mejor momento para abrir nuestro corazón a nuestro Rey. Él nos conoce, Él conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Venimos ante ti, Señor. Es necesario que nosotros levantemos nuestra voz y le digamos, Señor, mira mi corazón. Llenos de alabanza y de adoración. Llenos de alabanza y de adoración. Mira mis luchas, Padre. No sé cómo seguir. Se me acaban las fuerzas, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. A veces no llenos de alabanza y de adoración. Pero yo sé que tú eres digno de adoración. Pero yo sé que tú mereces la gloria, Padre. Y que tú me tomas en tus brazos, oh Rey. Que tú me levantas y me das la fuerza para seguir, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces lo profundo de mi alma, oh Rey. Y, Señor, de adoración. A ti no puedo engañarte, Señor. Tú eres digno. A ti nadie puede engañarte, Señor. Porque nuestros labios pueden hablar miel, Padre. Pero tú conoces la intención del corazón, Padre. Y, Señor, de Señor. Tú nos conoces, Señor. Señor. Y porque nos ama, Señor. Y porque nos ama, Señor. Nos disciplinas, Padre. Que todos te adores. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adores. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adores. Te adoramos, te damos la gloria. Nos rendimos a tus pies, amado. Tú eres bueno, tú eres santo. Un Dios tan perfecto que quiere perfeccionar a los que ama, que quiere levantar a los que están caídos, que quiere restaurar a todo aquello que el enemigo destruyó. Que quiere poner su Espíritu Santo en toda carne. Te damos la gloria. Te damos la honra, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Nos deleitamos, Señor. Por tan solo un segundo en tu presencia, Padre. Un toque de tu Espíritu, Señor, lo cambia todo. Un toque de tu gloria, Señor. Todo lo transforma. Todo lo cambia, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Oh, sí, Señor, no hay otro como tú. No hay nadie más fiel que tú, oh Jesucristo amado. No hay mejor amigo que tú, Señor. No hay nadie a quien le podemos contar, Señor, nuestras aflicciones. No hay nadie más perfecto, Señor, que nos pueda escuchar. No hay nadie que nos comprenda mejor como tú, Señor. Y tú no nos juzgas, Señor. Tú nos escuchas, Padre. Tú nos consuelas, Padre. Cuando el mundo, Señor, nos acusa. Cuando el mundo nos juzga, tú nos escuchas, Señor. Tú nos levantas, tú nos restauras, Padre. Eres digno de gloria, Señor. Digno de honra, de alabanza, Señor. Tú eres digno, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Por eso levantamos nuestras manos, Señor. Y decimos que eres santo, que eres digno de la gloria, Señor. Aunque muchas veces, Señor, no lo entendemos. Y muchas veces no comprendemos tu grandeza, Señor. Tu gran misericordia y tu bondad, Señor. Tú siempre estás esperando, siempre estás esperando, Señor. Que tus hijos se acerquen. Que tus hijos te busquen, amados. Que nos despojemos de todo orgullo. De toda vanidad, Señor. Que nos despojemos de todo lo que nos te agrada, Padre. Para que podamos, Señor, entrar libremente a tu presencia, Señor. Sin cargas, sin nada que nos detenga, Padre. Porque tú eres digno, Señor. Digno de la gloria. Grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, Padre. Gracias. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Nos gozamos, Señor, en tu voz. Aleluya y gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, porque es para el Rey de Reyes. Y Señor de Reyes.